DRAGONMANIA DRAGON DE LA SEMANA El trago de laoduiparse vecuela 3D minimalансia El trago de chapuzas O Chapuzas, o como lo quieran pronunciar Chapuzas es un dragón de tipo épico, elemento base metal, segundo elemento tierra, tercer elemento sombra La combinación para intentar conseguirlo a partir del lunes 30 de abril es Melón más Tesla De esta combinación sale un total de 10 dragones, entre estos 10 dragones está incluido el dragón de Chapuzas El tiempo de cruce de Chapuzas es de 22 horas o 17 horas 36 minutos en caso de tener un paseo y partido de nivel 2 o superior Pero ojo, como habrán notado en la lista de resultados, también sale Cuervo Dorado de esta combinación y tiene el mismo tiempo de cruce que el dragón de Chapuzas Aunque todavía no esté disponible el dragón de Chapuzas, vamos a darle a cruzar con Melón más Tesla para ver qué es lo que nos sale No nos va a salir, esto es cosa de tontos, porque yo soy tonto, pero vamos a darle a cruzar para ver qué es lo que nos sale, chicos Sabiendo que no va a salir Chapuzas, vamos a hacerle cruce igual 7 horas 59 minutos, esto puede ser, a ver, a ver, a ver, esto puede ser Seaboard, Miel o Arcoiris El tiempo de cruce normal sería de 10 horas, con un paseo activo de nivel 2 o superior, el tiempo es de 8 horas uno de estos 3 dragones Me faltó decirles, chicos, que el dragón de Chapuzas nunca estuvo como semanal, sí, estuvo como recompensa en algunos eventos Así que si alguno lo consiguió en algún evento, me lo dice en los comentarios También déjenme en los comentarios qué les parece este evento corto, chicos, que es un evento de hitos, pero mucho más corto Ya saben que estos eventos, por lo general, siempre duraban unos 7, 8, 9, 10 días Ahora les bajaron a 3 días, así que, no sé, me dejan en los comentarios qué les parece, si les gusta, si ya tienen a los dragones que dan como recompensas Y no mucho más Creo que no lo dije, pero el dragón de Chapuzas no lo tengo, por eso no lo mostré en el video Así que suerte para mí y suerte para todos los que no lo tengan e intenten conseguirlo Todos los que estén viendo este video y no estén suscritos están más que invitados a suscribirse y activar la campanita Por acá lo dejamos, chicos, yo con esto me despido, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós